Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento No pude hacerte yo feliz, me voy Pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Busca tus sueños y no pienses más en mí Busca tus sueños y no pienses más en mí Busca tus sueños y no pienses más en mí Busca tus sueños y no pienses más en mí